bienvenidos a otro vídeo más con polo ambrosio aquí estamos sin por importadora duque siempre dejamos los números de teléfono ahí por si les gusta uno de estos ahí pues le estamos dejando siempre los números para los títulos como negociable siempre con la persona que me engañan a mí me dicen que porque yo no pregunto a los presos no digo los presos porque me digo si me autorizan a mí que los de los doy pero mientras no me autorizan a mí que de que no de los presos pues tampoco no los doy así como dicen que el patrón manda yo no obedece porque si no pues cuando le van a dar más chance a uno de poder grabar esos carros así que yo obedezco lo que lo que la gente me diga y por la verdad por mi disculpa para aquellas personas que quieren saber los presos antes o a veces también están en los títulos porque siempre podemos guardando que van a dar eso que el otro y siempre la gente dice vamos cuando cuesta ese carro cuánto y sabiendo que lo que estamos poniendo en el título es que a veces no hay error de nosotros y así pues estamos mostrando este carrito este es a 4x4 también y es cuatro cilindros casi la mayoría que les voy a grabar ahorita pues cuatro cilindros la mayoría así que estamos haciendo estas tomas de las llantas ya con un estribito acá y con la parrilla aquí o no sé cómo le llaman el pasamanos me quedaría bien bonito este carrito pues como ahí cada quien pues a su gusto o a su manera los arregla es el negro a veces el negro con el verde a veces se confunden porque son iguales a veces o sea a veces en el vídeo sale así o se mira así tiene sus loderas casi la mayoría de carros que yo he publicado siempre tienen loderas y están alfombrada la mayoría y ahí está el catado vamos con chasis también disculpa que me escuchan así malo pero si es que estoy enfermito ahorita que me arro la gripa y este ando muy todo jodido la gripa este es año 93 ahí tiene el número es año de 1993 y 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 como le digo es es 4 litros y y también gracias a todas las personas que se están suscribiendo a que como le digo no quiero que se suscriban tanto a los canales porque no quiero tener tantos suscriptores lo que yo quiero es tener vistas lo que yo quiero tener apoyo lo que yo quiero pues es que me ayuden a que los vídeos sean vistos lo que el más les pido yo que me dejen el me gusta ahí porque este canal va a ser solo de carros aunque también comparten los de los dos pero siempre el más principal es el compra y ventas con polo ambrosio o sea polo ambrosio compra y ventas es el original para los carros toyota ya que yo no quiero tener muchos suscriptores en este canal polo ambrosio compra y ventas porque a veces eh ahí pues están de por gusto porque a veces no no nadie mira los vídeos la pista se baja y todo eso así que mejor les pido que que me dejen el me gusta ahí para que se va la pista va subiendo porque lamentablemente en el polo ambrosio gt ahí he perdido demasiadas vistas y no no me gusta eso ya que es un esfuerzo que hago para traerles esta clase de vídeo a ustedes y así pues yo me gustaría que dejara mejor el el like se lo mostramos por fuera y ahorita se lo vamos a mostrar por dentro wow es que cada vez que que yo abro un carro de estos mira que emoción me entra una emoción tan grande que siento que no hombre barbaridad porque como les digo eso es un día más que me dan chance de de grabar estas cosas eh o estas reliquias y para ustedes va porque son ustedes los que los que miren los vídeos o que les gustan esas cosas y así pues sucesivamente ándale ándale para arriba acá los sillones los sillones son individuales también entiendo que la palanca de 4x4 y la palanca de las velocidades si tiene 5 velocidades ya les enseñé el tablero este si es una sola cabina pero si eso es lo importante es que corran camina y todo eso esos carros son los mejores los sillones y este ahora pues vamos a mostrarles lo que es este azulito ese esta pequeñito este es lo sencillo este es azul ese es rojo 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 y lo que es la palangana jo hombre ustedes se llevan lo bueno con estos niños de rojo llama un poquito más la atención ya que los rojos pues como son encendidos los negros son si llaman la atención los negros pero un poco y este carro por lo que se ve como que es de los 80 la lata la lata se siente dura cada amiga conmigo ahora grabando tenía ganas de venir a grabar dice y me tocó a traerla pero sí que yo te le digo que tenga cuidado que no se va a ir para la ruta porque aquí pasan los carros que zumban es peligroso así pues vamos a hacer un figurino ya que no me gusta hacer muy largo los vídeos eso es lo que termina de frente si este carro es sencillo pero de igual forma se mirar la calidad si lo voy a ir por dentro voy a hacer rápido todo este recorrido porque ya van a cerrar aquí hasta que le estamos dejando este carrito si este como que es de los 80 si este si no me equivoco como del 83 al 88 pero vaya así es más que todo como de pocos de los 88 por así es tengo que así ya del millo todo lo que está pasando el sillón que es un sillón normal y lo que me gusta que está bien pintado es la pintura está súper 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 pero lo que me gusta que le gustan este rojo y es como les digo es sencillo y es como que es del 88 así que muchas gracias ahí también les mostramos este morenito este negro y el así que cualquier cosa tómenle captura así que nos vemos en el próximo video